VAMOS VAMOS TODAVÍA VAMOS BATÍ No quiere pelar eh VAMOS VAMOS TERMINANDO LA NOCHE MAR DE PLATA AMIGOS VAMOS QUE DESPACITO VIENE VAMOS 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 EL EQUIPO VAMOS 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 Ahí está la madre, ahí está la mano, trae la varilla Vamos el equipo VAMOS 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 ¡Vamos, vamos! Miren, de dónde viene, miren de dónde viene Y mirá cómo viene pinchado, bró ¡Robado! Otro bacota hembra, ¡vamos, Arish! ¡8401! ¡8401! ¡Arriba! ¡Mati! Bacota hembra ¡194! ¡194! ¡Al agua, pato! ¡Al agua, pato! ¡Al agua, pato! ¡Vamos! ¡Chao! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dos pueden borrarte en una barrera! ¡Vamos! ¡Así se van los animalitos! ¡Que! ¡Ahí ya deben nadar! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Mesa! ¡Vamos Anibalito! ¡Se va el Anibalito! Para que vuelva otro. Amigos, lo mejor que hay. Disfruten como se va. ¡Vamos amigos! ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá. Mirá la Caramelo como está. La última que quedaba, la última caña que nos quedaba amigos. De postre la Caramelo. Sacamos este y nos vamos a dormir. Hasta la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ya ando, ya ando se va el animalito corte la ola corte vamos equipo eso es lindo vamos todavía cerrando temporada vamos amigos les quiero contar que terminamos acá el último equipo 12 en la noche 23 o 24 de abril no me acuerdo no, no una lluvia de tiburones no sé si será el día que terminamos la temporada o quedará alguna pesquita más pero más no se puede pedir 10, 15 tiburones más o menos que se llevó mati una lluvia manos podemos pedir salud amigos saludos 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 Uh, que linda Se afirmaba la correcta Se afirmaba, dice Vamos, papá 2 metros 30 Papá de Richa Al agua Vamos, Benigú Vamos, amigo 92, 28 Para conservar tiburones 92, 28 Para conservar tiburones, amigo La restinga, Mar de Plata Se va otra hembra Así arrancamos la mañana Se está oxigenando un poquito Eso, y se fue el animalito Vamos, vamos todavía Vamos Bueno, amigos Recién llegadito de Mar de Plata No sé si será la Habrá sido la última de esta temporada O que habrá alguna más Quedará a ver qué hace el pronóstico Y ver los próximos días Pero bueno, ya se nos viene mayo Así que no sabemos si habrá otra salida Más nosotros que estamos muy lejos Así que bueno, suerte a los últimos días A los chicos que están allá cerca Que pueden ir más seguido Les cuento que fue una salida Espectacular Con amigos, en familia Dos días impecables, amigos Mucho tiburón Muchos piques Muchos cortes Y todas las evoluciones De estos bacotas Es hermoso que hemos pescado, amigos Así que bueno Espero que les guste el video Quiero agradecerle A todos los chicos que estuvieron allá Que nos dieron una mano A Martín A Martín Trabuco A Maxi A todos los chicos Aris Mati Todo lo que estuvimos ahí Para darnos una mano Para lo que sea Agradecerle a todos Como siempre la pasamos de 10 Así que mandarle un abrazo grande A todos Y desearles las mejores pescas Como siempre les digo Bueno amigos Ojalá que les guste Les cuento que Que bueno Después cuando termine la temporada esta Vamos a hacer un par de videos Explicativos Como hacemos siempre Mostrando líneas nuevas Métodos nuevos Así que bueno No se olviden de suscribirse Apretar la campanita Comentar lo que quieran Lo que quieran ver Lo que les puedo llegar A explicar alguna cosita A alguien que no sabe Aunque nunca terminamos De aprender Lo que es toda la pesca esta Así que bueno Me queda mandarle un abrazo grande A todos Y las mejores pescas Como siempre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver